¡Pasa Alberto Ángel! ¡Súbete! ¡Ay, a mí me quitaron a comer! ¡Ay, a mí me quitaron a comer! ¡Yo dije que no quería! ¡Ay, a mí me quitaron a comer! ¡Yo dije que no quería! ¡Cogí un barco en la rive! ¡Yo dije que no quería! ¡Cogí un barco en la rive! ¡Yo dije que no quería! ¡Cogí un barco en la rive! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Por los manos arriba, carajo! ¡Suscríbete al canal!